Por eso por favor no dejes el amor En mi lo tienes ya y esa es la verdad Vivir sin nuestro amor que pasaría El mundo se derrumbaría, qué realidad Sin amor, qué pasaría El mundo se derrumbaría, qué realidad Sin amor, sin amor nada tiene sentido Sin amor, sin amor ya no existe ni el ruido El ruido de esos besos que nos dimos Y que de momento hemos perdido Sin amor, sin amor ya no existe ni el ruido de esos besos que nos dimos Gracias por ver el video Gracias. Gracias.